El ex viceministro colombiano y su esposa reaccionaron ante el polémico video que muestra al político presuntamente concretando una cita sexual con un capitán de la policía. Como les comentaba ayer, el video fue divulgado en medio de un escándalo por una supuesta red de prostitución que operaba dentro de la institución policial. Carolina Flores habló con un experto de comunicación no verbal y analiza en detalle esta entrevista que fue televisada. La publicación de un escandaloso video en el que un ex senador y ex viceministro colombiano sostiene una conversación de índole sexual con un capitán de policía que denunció la existencia de una presunta red de prostitución dentro de la policía de Colombia, generó la renuncia del político, el retiro del cargo del director de la policía y la renuncia de la periodista que divulgó el video. ¿Nunca te han pillado? Nunca. ¿Su esposa no sospecha ni nada? No. Hoy, para sorpresa de muchos, el protagonista del video habló en una entrevista en vivo para Blue Radio acompañado de su esposo. Y que cada uno juzgue, dependiendo de cómo quiera ver las cosas, sobre la realidad de estos hechos. En repetidas ocasiones, ella expresó apoyo incondicional a su esposo. Aquí estamos para decirle a Colombia entera, a la gente que nos quiere escuchar, que seguimos en pie, que no van a lograr destruir nuestra familia. Un experto en análisis microfacial asegura que su lenguaje corporal indicaría otra cosa. Recurrentemente ella también mira hacia abajo, mira hacia abajo. Esto está relacionado con una emoción de tristeza y también de vergüenza. En la entrevista que duró 36 minutos, Ferro aseguró que no ha sido ni es parte de la supuesta red de prostitución masculina. Jamás ni he estado vinculado en ese tipo de actividades a las cuales yo precisamente condeno. Este experto dice que sus señales corporales reflejan coherencia. En ese pequeño escenario no percibo señales de mentira o de engaño. La mayor parte del tiempo la pareja estuvo tomada de las manos en una actitud de aparente tranquilidad. Las manos se presentan con tensión y se genera un gesto apaciguador. Rabia, frustración y conflicto son otras de las lecturas que hace este experto en comunicación no verbal a esta situación. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores, Telemundo. Y bueno, la esposa del político insistió en que el resultado de ese video solo les incumbe a él y a ella como pareja. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.